Tuve un sueño feliz Quiero que lo sepas Era un mundo y la gente Vivía feliz Las campanas cantaban De contento al mirar Todo, todo un pueblo feliz Era realidad Tuve un sueño feliz Quiero que lo sepas Era un mundo y la gente Vivía feliz Las campanas cantaban De contento al mirar Todo, todo un pueblo feliz Era realidad 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 Lo que había hecho Era realidad Era realidad Era realidad Gracias por ver el video.